Tenemos a nuestro invitado de hoy, él es Marquinhos Cardoso. Marquinhos. Marquinhos, bueno, él es Marcos Cardoso. Mejor conocido como Marquinhos. Un jugador muy querido por la hinchada del Junior. 208 partidos jugó Marquinhos con el Junior y todavía sigue conectado a nuestra ciudad y al equipo. ¿Cómo estás, Marquinhos? Bienvenido al programa Satélite. Te habla Karina González. Cuéntanos, ¿en dónde estás en este momento? Bueno, primero, muy buenas tardes. Saludos muy cordiales a ti, Karina, y todos los integrantes del programa Satélite Barranquilla. Desearles mucho suceso. Y bueno, hoy me encuentro a una hora y media de la capital, Río. Ok. Marquinhos, ¿qué pasó después que te retiras del fútbol? ¿Qué ha pasado con tu vida? Bueno, yo me vine por una invitación de un amigo acá a jugar en un equipo de Río de Janeiro a disputar el campeonato carioca, ¿no? Siendo que no era de la primera, sino de la B. Y esos amigos, el objetivo era subir a la categoría A, disputar con Flamengo, Flamengo, Botafogo, Luminense. Pero, infelizmente, yo me vine así desesperado, ¿no? Porque el campeonato estaba cerca de empezar y no hablé de contrato, no hablé de plata. Simplemente confié en un amigo que ya lo había llevado a Venezuela a jugar y me vine. Y apenas llegué aquí, el contrato era apenas de tres meses. Y me vine solo, mi familia quedó en Barranquilla. Mientras yo estaba por acá, ellos estaban arreglando las cosas para venirse también. Entonces fue así. Después perdí el contacto con todo en Barranquilla. Y, infelizmente, yo siento que tomé la decisión equivocada, ¿no? Porque hay que asumir eso. Yo no tengo ningún problema y creo que hubiera pasado algo mejor si permanecese en Barranquilla. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad y qué te gustó del equipo junior? Ah, bueno, la gente. No, yo creo que la ciudad, yo la amo. Yo lo he dicho a todos lados que voy. Pero el cariño, la alegría de esa gente, de verdad que me deja muy contento. De verdad que sí. Me encanta poder encontrar. Yo fui al hotel encontrar a los amigos, a Paz, a Zé María. Y ahí me encontré con los hinchas ahí a la puerta del hotel. No, qué alegría inmensa. Sí, vimos videos. Esos muchachos merecen. Merecen la victoria que tuvimos. Sí, además, te vimos celebrando en Río con el junior en contra del Botafogo. Eso realmente me impactó. No sabe cuánto eso me hace feliz. Cuando el junior viene acá a Brasil y gana. Intentamos contra el Flamengo. Intentamos en Coritiba contra Atlético Paranaense. Y de esta vez con Botafogo fue diferente. Fueron al estadio a bailar samba, acabaron bailando cumbia, vallenato de todo. Qué maravilla. Pero ¿sabes qué, Marquiño? La gente, cuando yo menciono tu nombre, siempre veo una sonrisa en su rostro. Tiene un recuerdo de ti, de tu juego, de tu incidencia en el equipo realmente admirable. La gente te recuerda aquí con mucho cariño, en serio. Incluso, Marquiño, te habla... Me alegra muchísimo saber. Te habla Mateo Guedos, agregando lo que estaba diciendo Karina. Hola, Mateo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Satélite Marquiño. Lo que iba a agregar a lo que dijo Karina es que incluso cuando uno va al estadio, todavía hay mucha gente que usa la camiseta con tu nombre. Quiero que sepas eso. Hay muchas personas, incluso personas jóvenes que tienen las réplicas de la camiseta de esa época, del 96, del 98, que ahí dice Marquiño con el 10. Entonces, sigues estando bastante presente. Bastante vigente. Qué bonito legado. Bastante vigente con la gente acá. Hombre, me hace muy feliz. Muchas gracias, muchas gracias por el cariño de toda esa gente. Además que le llevaste mucha suerte. Dime. Mucha suerte al equipo junior. Tu presencia definitivamente. Hay que ver si Marquiño puede venir para un partido de libertadores acá en Barranquilla. Totalmente. Vamos a ver lo que podemos hacer. Oh, Dios quiera. Me voy a poner la rodilla en el piso ahora. Hay que buscar la manera, Marquiño, que tú vengas acá a un partido. Sería maravilloso para que pudieras verdaderamente disfrutar en el Metropolitano con todos esos hinchas que te recordamos y que admiramos tu carrera. Muchas gracias. Voy a darle espacio a mis compañeros para que también te hagan preguntas, porque a mí me gusta controlar el micrófono. No, no. Tampoco. Ok. Tengo muchas preguntas, es lo que pasa. No, es cierto. Adelante. Aquí todos vamos a tener chance. Marquiño, yo quería preguntar porque siempre que Junior juega en Brasil, veo por las redes sociales brasileros que no tienen ninguna conexión propiamente con Barranquilla, comentando sobre el Junior y diciendo cosas positivas. Pues yo creo que obviamente hay cierto enlace cultural entre el Caribe, la Costa Caribe y Brasil, especialmente Río. Río. Pero, ¿qué se dice en Brasil allá de Junior? ¿Cuál es el concepto de Junior? ¿Y cómo impactó, digamos, el resultado de Junior contra Botafogo, la imagen del club allá en Brasil? Bueno, primero Junior ya es conocido acá en Brasil, en todas partes. Y segundo que cuando Junior, primero lo que me dice, mira, tu equipo está en la Libertadores, Junior viene acá en Río. Y yo, ay papá, eso ya lo sé. Se te salió el costeño. Entonces la gente ya lo sabe porque sabe que yo atueí por allá y yo hablo mucho de la ciudad, yo comento, yo hablo de Junior, entonces todos mis amigos me envían mensajes, Marco, consiganme la camiseta de Junior, por favor. Y yo, ah, la primera tiene que ser mi, papá. Calma, no es así. Entonces la gente también tiene mucho cariño con los amigos. Marco, Junior va a jugar, va a venir. Vamos, consiga la boleta. Tanto que yo fui con los amigos y se puseran muy felices, muy felices con la victoria. Y el comentario aquí en Brasil es que Junior dio un baile en el Botafogo. Y yo muy feliz. No, no, yo estaba muy feliz. Grité, bailei, nos abrazamos en la hinchada de Junior. No, muy bacano. Levanté bandera, sacamos fotos. Muy bacano. La alegría es muy grande, muy grande. Me imagino que los torcedores de Fluminense y Flamengo también estaban celebrando contigo, ¿no? También, seguro que sí, seguro que aquí la rivalidad es muy grande. Sí. Es muy grande. Entonces cuando viene un equipo de afuera que juega contra uno de ellos, se juntan todos contra el local. Allá estaban todos. Bueno, ¿y qué? ¿Y yo? Así. Dime. O más bacano fue que terminó el partido y yo me pasé en el medio de la hinchada del Botafogo. Hablando de todo, llorando. No, que el técnico hay que me mandarse para el carajo. Y yo filmando todo. Y ahí después lo envié para todos los Botafoguenses, amigos míos, acá llorando así. Y la frase mía, llora, bebé, llora, nene. Llora, bebé. Llora, bebé. ¿Cuál sería, digamos, el equipo favorito en este momento que tiene, digamos... De los brasileños. Sí, de los brasileños para ganar la Copa Libertadores. Porque tengo entendido, y esto tú debes saberlo, que el Botafogo invirtió por lo menos alrededor de 30 millones de dólares. Sí, es verdad. Sí, es verdad que sí. Pero acá, acá en Brasil, los dos que nombran más como... Para ganar el título de la Libertadores vienen Flamengo y Palmeiras. Sí. Ahí después viene Flamengo-Palmeiras, ahí después viene Atlético Mineiro. Sí. Atlético Mineiro. Son los tres más nombrados acá para ganar el título de la Libertadores. Son los más comentados acá. Incluso Mineiro fue el único equipo brasileño que ganó en la Libertadores esta semana. Sí, sí. Ganó cuatro a uno del Caracas. Sí, fue una semana tesa para los equipos de Brasil. Pero, Marquinhos, ¿cuál es el truco para un jugador extranjero tener éxito? Porque hemos tenido muchos brasileros, muchos argentinos, uruguayos que han tenido éxito acá. Pero por cada jugador que ha tenido éxito como usted, hemos tenido otros jugadores que no han dado propiamente la talla. Y no por falta de talento, porque talento han tenido. Pero, ¿cuál es el truco para un jugador extranjero llegar al Junior y tener éxito en Barranquilla, de acuerdo a tu experiencia? Bueno, primero, la verdad que yo te voy a decir lo que hice cuando llegué a Barranquilla, ¿ok? Bueno, yo venía de un equipo pequeño, yo fui a préstamo de seis meses. Yo le dije, hermano, eso era todo lo que yo quería. Tener la oportunidad de salir, ser un jugador profesional y llegar a un equipo grande. Entonces, yo tengo esa oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar, condiciones, talento tengo. Trabajar, sudar por la camiseta que me está pagando. Y respetar a la ciudad, conocer la manera de la gente, conocer los gustos. Y bueno, y para adelante. Entonces, ¿crees que quizás muchos jugadores extranjeros que llegan al Junior y que no tienen el éxito que tuvo usted y que han tenido otros jugadores como Epanor, como, bueno, Sebastián Viera, etcétera? ¿Crees que es porque descuidan ese último punto? Marquinhos, ¿será que no se integran a la cultura de la ciudad y no van más allá para entender los gustos de la gente acá? La idiosincrasia. La idiosincrasia de la cultura acá. ¿Será quizás por eso? Ah, de pronto, de pronto, sí. Y otro fator que no comentei es que cuando un jugador viene, pero la verdad que hoy los empresarios, por lo que veo, lo tiempo ha cambiado. Hay muchos empresarios buenos y jugadores regulares. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, un video, un material, un video, el empresario pone el jugador en cualquier lugar y llega ahí, firmó el contrato, chau. El contrato ahora es diferente de cuando yo jugaba, era contrato anualmente, se renovaba, hoy no, hoy se hace contrato de 5 años. Entonces, el jugador viene, el empresario viene y, tú, consiguió el equipo, un ejemplo, usa en junio, contrato de 5 años, y ahí va a estar cobrando su plata, a él no importa si ganó o si pierda, que él tiene un contrato de 5 años, si reincida en contrato, él va a cobrar toda su plata, y también creo que va por ese lado, ¿me entiendes? No le importa si Junior va a aparecer en primer lugar, si va a ganar, si va a perder, que él va a dar lo mismo, ¿me entiendes? Y yo me preocupaba mucho con eso, yo entraba en la cancha, dentro de mí yo decía, yo tengo que responder a toda esa gente que está aquí en el estádio, la gente a veces no tiene plata para comprar la boleta y hace de todo para conseguir una platica y llega acá y nosotros hacemos ese papel. No, por lo menos, ah, no jugamos bien, pero al menos vamos a entregar con ganas, sudar la camiseta, mostrar que nosotros queremos ganar. Por lo menos eso se lo merecen los índices. Es por eso que no sufren la camiseta, porque tienen resuelto todos sus problemas. Es esa falta como de la necesidad, ¿no? Sí. De dar lo mejor, porque estos contratos, como tú dices, Marquillo, los hace algunos de ellos muy cómodos. Entonces no tienen ese espíritu de lucha. No todos, pero... No, claro, con excepciones, sí, sí, claro, no son todos. Juan Carlos Rocha. Con el saludo cordial Marquillo, ya había tenido la oportunidad de hablar con él anteriormente. Salud. Mucho, mucho me hablan de ti, inclusive Jair Parasio, que a veces me dice, no, si tú hubieses conocido... Jair Parasio es mi hermano, Jair Parasio es mi hermano. Una vez compartimos, pero yo estaba apeladito por la casa de Jair, por el barrio Recreo, imagínate. Sí, 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 sí. Sí, sí, una locura por allá. Marquillo. ¿Por allá? Sí, sí, mejor dicho, fuera del micrófono, después compartimos. Marco. De pronto, la espinita que quedó fue de no haber quedado campeón con el Junior de Barranquilla, porque hubo ese momento que estuvo bastante cerca, fue ese gol que le marcaste a Independiente de Santa Fe, y al final empataron, y con ese marcador fue que Junior no consiguió el objetivo. De pronto fue esa espinita de no haberte consagrado con el equipo de Tiburón. Verdad, verdad que sí. Yo me pongo muy triste cuando me acuerdo de ese partido, ¿no? Y ese cuadrangular que tuvimos, íbamos en el avión, ¿no? Antonio Chá, yo no había hecho gol en el cuadrangular, y Antonio me miró y me dijo, Eche, ¿y tú no vas a hacer goles? Y yo, calma, y yo, calma, papá, que hoy sale. Entonces, fue así, fue un gol de cabeza, un gol que dentro del área estaban los cuatro defensores, ¿no? Y Arriaga me encontró allá, pequeñito, pero bien posicionado, y pude hacer ese gol, pero infelizmente, ¿no? Creo que faltaba apenas 15 minutos, ¿no? Y Aldo Ramírez también me coloca ese balón por allá, y hermano, tristeza inmensa. Oye, en esa época, Antonio Char viajaba. Y el otro fue en Manizales, ¿no? Uy. Perdón. En esa época, Antonio Char viajaba, ya no viaja. Con el equipo. No, para nada. Pero en Coritiba, Antonio viajó. Allá lo vi. Ah, sí, sí, me imagino. Sí, sí. Claro que lo vi. No, pero el otro partido fue en Manizales, ¿no? Ah, sí. Que a Suaga, lo expulsaron a Suaga en el primer tiempo, ahí tuvimos un jugador a menos, ¿no? Y hicieron un a zero. Y Badgestero, cuando iba a concretar el gol del empate, no uno a uno, lo empujan dentro del área y Cervantes no lo pintó. Ahí también no. Esa era una oportunidad que tuvimos, pero infelizmente también no se pudo. Marquiño, con las buenas tardes, hablando de eso, yo recuerdo esa final y le preguntábamos a a Suaga qué fue lo que pasó ese momento cuando él lo expulsa, porque es la hora y esa jugada nunca más la han repetido. Y mira lo que es la vida. Marquiño no es campeón en 2003 y en el 2004 Junior es campeón. ¿No te queda como esa espinita también? No, ¿sabes por qué no? Porque yo hago parte del campeonato de 2004, que ya me quedé hasta mitad del año. Y después me fui a Bucaramanga, siendo que el último partido enfrentaríamos al Cali. Al Cali y Junior creía que era la América en casa. Y teníamos que ganar al Cali para Junior poder ganar y entrar a la final. Y luego ganamos, 1-0, y Junior fue para la final. Mientras ellos estaban celebrando y casi fue el partido, casi fue el partido, porque no hubo tiempo de buscar a Bucaramanga para Medellín. Y yo en el aeropuerto en Bogotá y Junior celebrando, cosa linda, yo lo vi por televisión. Entonces a mí me hizo feliz también porque allá estaban todos mis compañeros que lo había compartido recién, a Hayde, Lin, todos esos muchachos que merecían mucho también. Absolutamente. Le quería preguntar a Marquinhos, ¿cuál era tu lugar favorito aquí en Barranquilla, Marquinhos? Y la comida favorita. Sí, ¿qué es lo que te gustaba comer? Me gustaría que él respondiera, pero con sinceridad. Después de tanto tiempo, tranquilo que esos lugares ya no existen. No, no, la comida, mira, la comida, yo le voy a decir que me hace mucha falta la repita, huevo, una Coca-Cola, hermano, eso ahí conmigo era titular, hermano. No, la repita, la repita, huevo, me hace mucha falta. Y siempre cuando voy a Barranquilla, para Ternina, el arquero, yo trago mucha harina para acá y aquí me la hago, me la repita, huevo, hermano, de carne mechada, todo. Oye, qué maravilla. Es que la gente, tú sabes que la arepa de huevo es una de las cosas que más la gente añora comer. Totalmente. La mayoría de las veces nosotros nos reuníamos en la casa de algún compañero, ¿me entiendes? Así íbamos para la casa de papá de Raider, de mamá de Raider, por allá, y allá poníamos la silla. Ahí tomaba una docecita de huevo esquisito, con Gatorade, para hidratar un poquito, pero así eran nuestras reuniones. Épocas aquellas. A veces en la casa, a veces en el apartamento de Amaya, a veces en el mío. Oye, pero Marquinhos, ¿tú te imaginas? A veces había un vacilizinho en carro, una champeta así, está en el carro, una cervecita, eso ahí normal, pero siempre cuando podía. Pero Marquinhos, menos mal que en esa época no habían las redes sociales. No, imagínate. Te imaginamos. Porque ustedes se imaginan si ahora el junior, los jugadores, se toman una cerveza y es un escándalo. Oye, pero sí y no, porque Marquinhos, los técnicos que le tocó a Marquinhos fueron técnicos bastante estrictos. Siempre tengo entendido que Pinto abrazaba a cada jugador, Marquinhos. Uy, no, Pinto, no me olvido de Pinto, hermano. Paraba en la salida del Buda, se abrazaba a todos. Profe, ¿y por qué usted abraza a todos? No, hermanito, porque si huele, si tomó alcohol, yo voy a saber. El tufo, estaba buscando el tufo. Es el tufo. El tufo de cada uno. No puede ser. Sí, claro. ¿Quién es el que, cuál fue el jugador que más se metió en problemas con Pinto? Lo pillaban más. ¿Quién evitaba los abrazos de Pinto en ese equipo? No, hermano. Ah, hermano. Arzuaga, no. No, no. Conmigo. No sé por qué me imaginé que era Arzuaga. Yo también tenía la impresión. El Tintín, te quiero mucho, Tintín. Arriaga, cojo. Arriaga evitaba los abrazos de Pinto. Pero tú no, tú sí. ¿Quiénes eran tus mejores amigos en tu tiempo en Junior? En el Camerino. En el Camerino. Siempre, 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 siempre fui bien con todos mis compañeros, pero hay unos que a gente, nosotros siempre salíamos, que era Arriaga, nos reuníamos a Arriaga, Amadita, Raí de Palacio, Gianca, Giancarlos, a veces el Ballesteros llegaba, ¿me entiendes? En el Camerino era el cojo de Arriaga, siempre. Sí, es tremenda falta. Hasta porque en Bigado jugamos juntos, tuvimos la oportunidad de jugar juntos, en Quindío también, y en Junior también nos encontramos, entonces era la persona que más estábamos juntos. Yo quería preguntar a Marquinhos, ¿el mejor técnico que tuvo en Junior? Eso le iba a preguntar. ¿También? Mejor técnico. Mejor técnico. Así que, ¿quién fue? Ahora no lo puedes decir, nadie lo va a saber. No quiero decir que los demás no fueron, ¿me entiendes? Pero, pero... Por lo menos es tu favorito, no el mejor. En el trabajo, por más que estaba ahí marcando a la gente, queriendo saber si salía, si tomaba, yo creo que fue Pinto. Fíjate. Sabía mucho, sí. Marquinhos se hizo famoso por un cartel que sacan un partido... Contra Nacional. Contra Nacional, si no estoy mal, también. Recuérdanos la historia de ese cartel, ¿cómo se dio Marquinhos? Que Junior se respeta. Contra Nacional. Sí, claro. Fue contra Nacional. Ah, eso fue un partido que me dejó muy molesto en Medellín, que sinceramente nos robaron ese partido. Y me molestó mucho. Me molestó mucho. Yo me fui... Regresamos yo, ¿no? Tenemos que preparar algo por allá. Déjalo. Entonces, antes del partido tenía una camiseta, la corté. Pero yo hice sin que nadie supiera, nadie. Entonces me fui al baño y por allá agarré la... Marcador. Y lo escribí, sí, sí, el marcador, y lo escribí y puse dentro de la pantaloneta. Los muchachos solo supieron el momento que yo lo saqué y me ayudaron a abrir, ¿no? Para poder... Para que la gente lo pudiera leer. Entonces fue esa Juni se respeta, no joder, porque estaba muy molesto por el partido que me dejó. Qué maravilla. ¿Hubo sanción de parte de la Di Mayor en ese entonces o no? No, no, gracias a Dios no hubo nada, porque la verdad, esa frase es la verdad. Sí. ¿Dónde vaya? Juni se respeta, no jodas. Oye, qué placer, Marquinhos, charlar contigo. Creo que duraríamos horas. Pero ¿sabes qué? Nos gustaría saber de ti de vez en cuando. ¿Podemos llamarte de vez en cuando para que participe en el programa? Siempre estoy a la orden para ustedes. Para mí es siempre un placer poder estar hablando con ustedes y no hay ningún tipo de problema. El momento que quiera, puede llamar que aquí estaré. Muchas gracias, Marquinhos. Te vamos a tener que visitar allá en Río. Año del centenario. Que venga, que venga, para que conozcan. No lo conozco todavía. Año del centenario. Muchas gracias de conocer Río. Un abrazo para ti, muchas bendiciones y bueno, esperamos definitivamente mantener el contacto contigo. Muchas gracias, Marquinhos. Bueno, bueno. Yo que agradezco a ustedes. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.